Amigos de Piñero Periodismo y Debate, junto con Yair y Alfredo, vamos a observar la importancia de las abejas. Te invito a que digamos no a la cultura del exterminio. Gracias a ella, el 70 u 80% de los alimentos que consumimos en el hogar llegan a nuestra mesa. Las abejas tienen un papel muy importante en el ecosistema. De hecho, la producción de la alimentación y la biodiversidad mundial depende de ellas. Dado que las poblaciones de abejas están disminuyendo drásticamente a escala global, estos insectos son más necesarios que nunca. La reproducción de muchas especies botánicas depende directamente de estos polinizadores. Las abejas utilizan el polen y el néctar de las flores para alimentarse o para producir miel. Por lo que a la vez que se alimentan y recolectan polen de los estambres de las plantas, también transfieren semillas. Este tipo de relación es un claro ejemplo de dependencia simbiótica. Para entender la importancia de este animal, acudimos a un apiario en la colonia obrera de Tuxtepec. Ahí nos recibió el productor de miel, Alfredo Pérez Rodríguez, quien nos comentó la cantidad de producción que hay en esa zona geográfica de Oaxaca. Aproximadamente, Carlos, tenemos entre los productores de toda la región de la cuenca, le voy oscilando como un porcentaje de 120 a 150 tambos de miel en la región de la cuenca, desde la Chinanteca Alta a esta parte de la cuenca de Papalapa. ¿Cómo está el precio? El precio lo tenemos manejando, hasta antes de la pandemia, se oscilaba entre los 42 pesos el kilo. Ahorita tenemos que ver qué tanto nos afecta este cierre de mercado. La producción se genera a través de un puente de atracción entre la reina y la obrera. Al detectar estas partes vacías, al tener llena la cámara de cría, tienen excedente de producción, entonces almacenan en esta parte. El apicultor en ningún momento le quita alimento a la abeja. Nosotros aprovechamos el excedente de producción. Entonces, aquí tenemos miel o enzimas ya producidas por la abeja. Esto se extracta por medio de una centrifugadora y regresan al campo estos panales con cera para que vuelvan a ser llenados por la abeja pecoreadora. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las FAO, el 75% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de la polinización por insectos y otros animales, pero principalmente abejas. La arispa mandarina, el avispón asiático, mal llamado asesino, es una especie de avispa que los apicultores han lidiado con ellos tiene años. En México está libre, hasta ahorita. En Europa, la presencia del avispón asiático es muy común. Ellos ya tienen muchos avances con esta plaga. Al ser humano no le afecta tanto, ya que el área donde este avispón se desarrolla es en el área silvestre. El apicultor sí está en graves riesgos en caso de que las medidas sanitarias por salubridad, zagarpa, los organismos que intervienen en la introducción de alimentos o productos de exportación, no la controlan. El productor de miel sí estaría en graves problemas, ya que aniquila una colmena. Hay una cultura de exterminio. ¿Qué sugieres? La concientización, el 70% de la producción de alimentos que llegan a tu mesa es gracias a este animalito. Entonces, al eliminarlo, estás eliminando la producción. En segundo, tengo contactos con Protección Civil, donde les pido que por favor cuando tengan este tipo de reportes me lo hagan saber. No voy a venir y voy a meterlos a mi centro de producción. Lo que hago es capturarlo, ponerlo en cuarentena. La especie, si es silvestre, se va a ir, si es doméstica, se va a quedar. Hay veces que me hablan y me dicen, oye, es que llegó el enjambre hoy, un periodo de dos días, ya que son enjambres pasajeros. Se van a llegar y se van a ir. No van a atacar a la gente. Ellos van buscando un lugar idóneo para adaptarse. Si llegan a hospedarse en el área donde llegó, ya puedo ir yo a los cinco días, a los diez días y retirarlos. Pero por lo largo, son enjambres pasajeros. Son abejas exploradoras que van buscando un área donde vivir o estacionarse. A mí no me sirve mucho porque traen enfermedades, vienen alteraciones genéticas, vienen con varios problemas. Entonces me estaría perjudicando mi producción. Lo pongo en un área donde tienen que estar en observación. Cuarenta días de tratamiento. Si se quedan, las ingreso al apiario. Si no, pues quedan libres en el área de suerte. ¿Cuáles se reproducen aquí en la cuenca del Papaloapan, en Tucepec o aquí en este lugar? Ok. Nosotros en la cuenca del Papaloapan tenemos en mayor producción la carniola. Una especie de abeja europea de alta producción, de alta postura. Tenemos italiana. No está adaptada al 100% en las condiciones climatológicas de la cuenca, ya que tenemos demasiada humedad y demasiado calor. Viene una especie que se ha estado manejando últimamente, la caucásica. Alta en producción, adaptable a las condiciones de nuestro meridiano y paralelo, que es muy similar a las condiciones climatológicas de Italia y España. Entonces, pero la mayor presencia de carniola es la especie que predomina en los apiarios de la cuenca del Papaloapan. Con edición de Manuel Fentanes, reportó para El Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.